¡Cumbia! Y esta canción va dedicada para todos aquellos chicos músicos que están ahorita trabajando Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, me duele el corazón Me duele por tu amor Me duele el corazón Me duele por tu amor Me duele por tu amor Uh, yeah, yeah Estoy llorando Y es por ti No lo puedo creer No lo puedo creer Eso es Factor ¡Cumbia! 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 Gracias por ver el video.